¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seria-san o Seria Morino Es una chica que vive en el escenario Aizumi Hinasaki En el Supermaterial Theater Y se convirtió en un hilo de pararse en el escenario Puede copiar completamente el desempeño y los hábitos de una persona Y actuar como otra persona Aprecio el animal de peluche llamado Aizu Que es verdad que tiene unas cosas con los peluches Pero brutalísimo Brutalísimo ¡Siete! Miembro de la compañía de teatro Alice in Siate De personalidad alegre e intrépida Lo cuida como una senpai en el escenario Cuando Aizumi pertenecía a Alice in Siate Estaba en el escenario como su compañera Y de ahí tiene sus traumas Isumi Hinasaki Nacida... bueno... O sea, la compañía... Fiará a Alice in Siate Dejó la compañía de teatro Porque quería convertirse en una actriz importante Y ahora pertenece a Supermaterial Siate, bueno, nacida allí ¿Sabes? El mismo Sang Quien invitó a Airi A Alice in Siate Reconociendo su talento como actriz Izumi-chan Bueno, la Kaoru Que esperamos que se recupere la coja Kaoru Sakakibara Que esperamos que te recupere Repito, la pierna Que esta siempre está en muletas Esperamos que se recupere pronto Kana Por favor, haga algo Eso es ello Alice in Siate Directora y actriz Hay algunos lugares descuidados Veo los ojos para ver escenarios Son de primera categoría Está tratando de invitar a seria A Alice in Siate Y desempeñar un papel activo Parece que algo le pasó a Takesaki El productor de Supermarket Siate Uy, yo Se mira el amao Doll Se llama doll Bueno, muñeca Doll Act doll Una parte del equipo Es enérico Congrado por Teatrical Machial System No tiene sentimientos Y a menudo actúa Como compañía de práctica Para los actores Hace mucho que no se llama Pero sería La llamada Alice Que no tiene sentimientos Mis Quintamas Con la Con la serie Poco a poco Está cogiendo Vida propia No me jodas Parece A mí me parece Bueno, la Sex Symbol La Akira Sagi Miembro de la compañía de teatro Alice in Siate Desde el principio Tiene un ambiente tranquilo Y juvenil Y es amable con todas las chicas Hay algunas cosas Que son un poco feas Como llamar a Serap Seraiosaba Es que lo es No soy buena Revolteando disfaces Y faldas No pasa nada Sigue siendo una Diosita Manami Fujita Al igual que Akira Ha sido miembro de Alice in Siate Desde su formación El apodo es Love Mint Love Mint También es una Idol Indie Bueno, una Idol solitaria Activa Principalmente En presentaciones En vivo Gratuitas Atención Siempre salta Y está familiar Con los rumores Bueno, la callada Kasuharu Yamamoto Miembro de compañía Teatro Alice in Siate Es tan débil Que otros miembros Lo llaman Ay, bueno Era ¿Cómo se llamaba? Aire en japonés No me acuerdo ahora mismo No me acuerdo Habla pocas palabras A menudo Le faltan palabras Akira traduce A menudo Sí De hecho cuando habla Pues no entiende A veces la gente Y la traduce El idioma normal Mayuri Nakamura Miembro de compañía De teatro Alice in Siate Por lo general Ayuda en la cafetería Y a sus padres Y a sus padres Y a sus padres Y a sus miembros Lo reconocen Como una extranjera ¿What? Producción mala Un tipo Que está acostumbrado A atender a los clientes Y puede manejar Los ventiladores Sin problemas Chicos Tienes Oh La amiga Sundede La que me recuerda A Iori Pero más Sundede Todavía Eh Makoto Higuchi Makoto Higuchi Compañera clase de serie Una vez Hice una audición Para el Super Material Theater Hay un lugar Donde es blanda Pero de hecho Es agradable Y suave Siempre me preocupa eso Es linda Es Sundede Se preocupa por su amiga Eh Hirokazu Takesaki Un productor Que lanzó El teatro Super Material Como una esperanza De construcción Tras las apariciones De ciudades Simultáneas Del mundo Es verdad Es parte importante Actúa Apunta a crear El mejor entretenimiento Por alguna razón Veo a Alice y Sheter Como un rival Bueno Falta el fan De la De la Airi Pero bueno Vale Alice in Deadly Es lo que decía El capítulo Estuvo genial La verdad El fin Empecemos Con Alphanser Alphanser De la Airi Eh Introducción Cinco años después De los misteriosos Desastre Y la desaparición De la ciudad Al mismo tiempo En el mundo Aunque el mundo Estaba En un estado De confusión Se estaba dotando De recuperar poco a poco Pandemia Coronavirus Es un En un mundo Así Había chicas Que estaban Fascinadas Con la obra Usada En el sistema De material Teatral Usando Usando Logramas 3D Y apuntando A un escenario brillante Con cada Pensamiento En mente El telón Del escenario Ahora se levanta Si porque De repente Hizo Una parte De Japón Y se fue A la mierda El primer capítulo Se presenta Están con las amigas Pum Ya está Teatro Se presenta bien Segundo capítulo Quiero ser como Ichumi Como Pum Y se va Airi Enfadada Después se reúne Hay grupo de idols De todas Hacen el baile En el teatro Más la presentación Genial Aparece el fan De Airi El fan número uno De Airi Y sale corriendo Tres Se me presenta Por qué Salió corriendo Airi Porque supuestamente En un trabajo Donde trabajaba ella De fotografías O sea de Coño Si Fotografías normales Sabes Pues en una de las fanáticos Están toda la peña Ahí tomando fotos Y de repente Pues Airi Como es muy lista Dice Hostia Me voy a desnudar A ver que pasa Y seguro me cobran más Se desnuda Y Pues toma fotos Ve a su fanático Que no toma fotos Y mira hacia otro lado Y ya Quiere tido Porque se enfada Y de hecho Es el que mejor lo hace Porque todos los pervertidos Están tomando fotos Pero no Su fanático dice No voy a tomar fotos Porque No te quiero ver desnuda Así De hecho Creo que es el que En mi opinión Creo que es el que Lo hizo mejor Y se ha dicho Oye no toméis fotos O yo que sé Otra cosa más Pero En principio Es el que mejor lo hizo Para decir Eh No toméis fotos Y es el único Que ha respetado La intimidad Pero Nada Se enfadó En fin Al final acaban hablando Y todo Hacen presentaciones Y tal Eh Sería Como ese Airi Para que Vayan juntas Y no sé qué Aquí Perdón Sería este Airi empieza a recordar Las palabras de Izumi Que otra vez Que la ha repetido En el capítulo 2 Diciendo que Tú serás Cuando llegue el momento Tú serás Senpai Tienes que guiarla Que no sé qué No sé cuánto Así que Se presentan De aires y todo Y pam Ya está No hay nada más Capítulo número 4 Fiesta de cumpleaños Estaba en lluvio Métete Cuidado Porque el avance Métete Fiesta de cumpleaños Me pregunto Si he encontrado Una salida En mis actividades Como Que que ha ido Que por cierto Metió el nombre Sería Que juega La etapa Que juega Perdón Que que ha ido Que juega Ahora La etapa de una semana Ha tenido éxito Por primera vez En mucho tiempo Y me siento bien A continuación Propongo presentar Alice in Deathly School Que se puede llamar La obra maestra La compañía de teatro Cuando se trata De quien estará a cargo De Yu Quien alguna vez Fue interpretada Por Izumi Airi Recomienda a Sería Uuuuh Cuidadito 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 Uy Le da a guardar Ja ja Soy un proazo Cuidado No Hablo en serio Cuidado Cuidado Porque la obra Es lo que justo Se nos mostró El primer capítulo De Alice in Deathly School Cuidadito Cuidadito Bueno Aquí es Sería Aquí entrenando Se ve un poco nerviosa O cansada No lo sé Aquí no me sé Los personajes Así que voy a echar un ojo Para que no me acuerdo Vale Parece ser que creo que Es Kaoru Presentando El papel Que van a hacer Las chicas Todas aquí Están mirando Interesante Sería practicando Mientras escucha música Bueno Se ha puesto la música Del baile Y la está practicando Airi y Sería Hostia Van a hacer tijeras ¿Dónde están? Va a hacer tijeras Una parada Y Sería Y Sería Llorando Mientras abraza Dol Yo os apuesto Lo que sea Que este puto muñeco Va a coger Persona propia Vais a ver Vais a ver Ya os lo digo Vais a ver Que va a coger Puta personalidad propia Yo os lo digo En fin Vamos a ver a once Disfrutad Vais a ver Pues Pues eso A ver Yo creo que si Es el cumpleaños de Uy Me adelanté No me equivoqué Minuto de hecho De hecho Si es el cumpleaños De Sería Yo creo que Sé por qué es Creo que sí Sé por qué es Parece que tenía Una hermana O una amiga No sé qué era Y traumas O por sus padres Que de hecho Siempre tienen Muñecos Que no sé si es Porque están trabajando O es porque Se murieron Que aquí Todo queda Interpretar La verdad Aún no me he entendido La historia Bastante La verdad Pero lo de Sería Sí que me cuesta Mucho más Entender La historia Más o menos Se va captando Me cuesta un poco Entendiendo Pero Pero de Sería La historia Sí que me raya Y lo de los muñecos A ver si nos lo explicaron Lo de su peluche Porque tiene ahí peluche Habla con peluche Mejor dicho Y no No es niña Ya es un poco mayor Pero bueno En fin Para empezar Vamos aquí a Sería Aquí sentada Esperando afuera Feliz cumpleaños Palabras para felicitar A alguien En el día de su nacimiento Mensaje escrito Aquí se sorprende Sería Cuando es Nombrada por Por Airi Para la obra Pero para ella Esas palabras Significan Un adiós eterno Hay Kaoru sonriendo Y la otra Se animadas Toda Lourine Y la otra Mi waifu Ahí se va a ver Preocupada Sigue practicando Sería Nosotros no sabíamos Sobre la oscuridad Que abrumamos el corazón Vale Parece que no le gusta A la A la que supervisa Los bares Imagino Creo que es Nosotros lo sabemos Está hablando aquí Con Dol Afuera Seiya Que ella Nosotros sabemos Que ella Seguía parándose En el escenario A pesar de ello Que yo sigo diciendo Que los avances Lo dice O el Dol O alguien más Lo dice Se la ve triste Todo Y que 284 Fiesta de cumpleaños Se la lleva ahí Parece que ahí Le espera Fuera de la escuela A Seiya Uy como la vea Amigo Y se la lleva Es hora de que se levante El dron De un secreto Y se van corriendo A disfrutar del día Y hacer tijeras En fin Pues nada Veremos Que ocurre En el capítulo 4 Y por qué Dando a tristeza Pobre Seiya En fin Nada más Yo que lo dejo Continuaremos Todos los días Bueno Todas las semanas Con G-Aider Hasta que acabe Y después con Alice Y Nelero De Skull Porque tiene buena pinta Y nada más Yo que lo dejo Así que Ale Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!